La emotiva carta con la que Dani Martín anuncia su retirada de los escenarios, voy a mejorar como persona. Los seguidores de Dani Martín se han encontrado con una sorprendente noticia en las redes sociales del cantante, su retirada de los escenarios por un tiempo indefinido. A sus 45 años, el músico siente que debe hacer un parón por su salud mental y para mejorar como persona. Con una emotiva carta en Instagram, el madrileño ha explicado, soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta. He aprendido a cantar y no hacerme daño en la garganta en estos últimos tiempos, me tengo que aprender las cosas de memoria, tengo buen oído, me sé todo sobre el pop barra rock español, no sé nada de técnica de audio, no sé producir un patrón de batería para una canción, continúa. Tuve una banda de éxito. He escrito un montón de canciones que forman parte de la vida de algunas personas. Luego, me separé de mi banda y todo se ha ido convirtiendo en algo muy, muy bonito. Este año la gente decidió comprar entradas para 5 WeThink Center en menos de dos meses. Tanto la compra, como la ejecución de los mismos, agradece. A veces estoy delgado y otras hinchado. Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario, ahora sin beber alcohol y mucho más. No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende. Que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo. La verdad, me asombra, reconoce. Antes de terminar, el artista ha dado las gracias a todos los fans. Jamás pensé que pasara nada de lo que ha sucedido en esta gira. No me imaginaba un staff así, un sonido así, una banda así, un público así y una vida así como la que tengo. Gracias por todo. Acabar en la riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra. Y, finalmente, se despide con una promesa. No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaetón que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros. Pienso seguir siendo quien soy, solo voy a mejorar como persona. Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Recuerda darle al like, comparte, suscríbete y activa la campana. ¡Gracias!